Si tienes un mundo pecado Muchachas 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 Aquí tienen un informe Pueden probarse Cuando te invitas Mira mis en ¡Ah! 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 ¡Ay miren nomás! ¡Esto es re pequeñito! ¡Yo no usaré esto! Pues a mi tampoco me va esto de mostrar las piernas Prefiero serlos en la intimidad ¡Ay chavas! ¿Qué se hacen? Si estos uniformes están padrísimos ¿Están listas? ¡Ay don Alexander! ¡Es necesario que utilices esto! ¡Mira de que pequeñito que es! ¡Cállate la boca marrana flaca! ¡No se que es una pornocera! ¡Me niego rotundamente a utilizar estas estúpidas! ¡Ah! ¡Eh! ¡Te voy a dejar esto! ¡Señor! 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 Qué linda que está, chiquita. ¿Te gusta, papi? Está buenísimo. ¿Le puedo cerrar una fotito? Esto. Tres. Todas las que usted quiera. Sí. Todas las que usted quiera. Sí. Ay, estás muy triste. Soy muy fea. Así nunca lograré triunfar en los grandes escenarios del mundo. Pues yo me conformaría con tener obra social. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola, sí. Y sí, fue ese que le tendré que poner a un atleta de palmito. Y ponerle también un amigote de calamar, que tiene que ser más verde. Y bueno, y ponerle también un palo de esmeralda, azul. Y todo eso, acordate, que machacadito, que todo le ponen. Y dale cuando se ha dormido, siéntate. ¿Qué pasa, dormís? ¿Quién está acá? Y bueno, entonces, dale una hora antes de desayuno, ¿eh? Y sabe que él, no te vaya a calvidar en la velita roja, ¿eh? Él, tampoco que te olvide que esta ofrenda no te va a salir de 7.68 euros, ¿eh? ¡Pase, para adentro! ¡Mira, Zonita! Permiso. Vengo porque estoy enamorado. Que me necesito para el mar de amor, monita. Y bueno amigos, asegúr si vos vas a pagar el efectivo o no, que le da crédito. Pues qué importa la gana vieja. Pues será que el mundo se ha puesto en contra de los pobres para que no podamos amar y ser amados. ¿Qué tal lo que te pasó, monita? ¡No! ¡Qué guapa, mamá! ¡No, qué guapa! Pues si que a vos tengas tu son, la doña ricantona esa. ¡Otra soy, mi lloco, te hacemos! Pues, pues, estoy loquísimo de amor por ella, pero ella no me considera el hombre de su altura. Bueno, mira, mi hijita, yo te hacía un pajín, mi hijita. Esa mujer, pues, es clava, mi hija. Loquecita, hasta el niño, ¿verdad, hermano? No, 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 no. No, 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 no. Pues, bueno, entonces, ahorita consigo otra chapa. Traigo un poquito así, uno arriba de cuatro. Y bueno, siendo así, mi hijo, mirá, vos andate, mamá, ahora tranquilo para tu ranchito. Anda, tranquillito. Y yo ahora te preparo, mi hijo, que hago preparado, te mando mi saquito. ¿Vos tenés, besos? Ay, pues. ¿Vos tenés? Ay, pues, eso hizo bonito. Es el cual es el cual es el cual escribí todo en la internet, porque lo escribí así, todo para máquil, loco, hermano. Así no es la opción que te pasa, mío, ¿verdad? ¡No te lo sabía, chico! ¡No te lo sabía, chico! ¡No sabía que existía eso! ¡No sabía que existía eso! Bueno, no importa. Andá al macho de la Airetaviso. Andá para tu cuerpo tranquilo. ¡Yo mismo! ¡Muérdense! ¡A luego, doñita! ¡Voy, vuelvo! ¡Cuándo existen los ¡Voy, vuelvo! ¿Buy, vuelvo? ¡Las cap Fool!